¿Qué es el derecho canónico? Hoy estuvimos trabajando sobre todo sobre el derecho canónico. Hay una serie de determinaciones que el derecho deja librado a las conferencias episcopales y hoy estuvimos tratando ese tema. Y ayer estuvimos analizando la pastoral de sectores y en un primer momento de la mañana se trabaja siempre, los obispos hacemos un informe sobre la situación de nuestras dioses, la situación del país, la visión que la iglesia tiene, etc. Monseñor, el aspecto económico y social que vive el país y al cual hizo alguna referencia Monchero Primatesta en su humilidad de ayer, ¿se sigue analizando? ¿Se va a dar algún documento que haga hincapié en ello? El documento más importante que vamos a trabajar en esta semana son las líneas de pastoral de la iglesia argentina. Es un documento que creemos que va a tener una vigencia larga, prolongada. Es un documento de largo alcance. Pretendemos con esto orientar la acción de la iglesia en estos próximos 10 años. Nosotros en la Comisión Permanente, ya hace algo más de un mes, trabajamos la realidad actual y sacamos ese documento que se llama Cambiemos el Corazón. Por eso lo que hemos hecho es un intercambio entre nosotros, pero no barba un documento así puntual para la realidad económica y social. La humilidad del cardenal primatista. La humilidad del cardenal ya es una orientación. Después también nosotros unos a otros nos vamos iluminando, vamos intercambiando visiones que después son muy provechosas para nuestras decisiones en cada diócesis.